qué momento soy en el mundo real bueno pues lo prometido es deuda por el conflicto les prometí que iba a platicar la historia de cómo cae preso y por qué porque hay mucha gente lo sabe que estoy aquí por un robo armado de hecho no me siento orgulloso quiero dejarlo claro y estos vídeos antes de empezar este vídeo quiero dejar claro que estos vídeos yo no los hago para para inducir allá que comentan crímenes y que vengan para acá porque van a estar con no no nada de eso la idea de estos vídeos es para que usted vea la realidad y no venga para casa salga de la calle de salga de pandillas de salgan todas las utilidades que lo pueda atraer a un lugar de esto es el objetivo mi propósito pero como ya soy parte de ustedes y me debo a ustedes entonces voy a platicarles cómo pasó toda esta vaina para ser breve pasó en 2007 yo trabajaba en una compañía donde bueno en 2007 la bolsa de valores en los eeuu se fue grabado con muchas compañías fueron a la quiebra incluyendo la compañía donde trabajaba yo era una persona común y corriente lo soy aún pero era una persona que yo nunca me dedique a delinquir nunca me dedique a andar haciendo maldades ni a vender drogas ni a nadie me dedicaba a trabajar a trabajar tenía mi familia tenía todo bueno me separé hace hace tiempo en el 2006 me separé de mi ex esposa todo eso quedaron dos dos hijos por lo cual estaba pagando de manutención por ellos y por otro traigo pagaba manutención se va a la compañía la quiebra no corren un montón de gente sólo dejan dos empleados a mí y para el patrón pero ya no trabajamos las mismas horas y yo todavía seguía pagando manutención o sea que era yo no me bajó el pago de la manutención es igual y de pronto este pues ya yo no trabajaba igual no me metí a las mismas horas estaba pagando un carro pagó renta sabe en los eeuu se paga mucho cuando de pronto pues nada llego a la oficina un día cansado de trabajar en la tarde veo mi parqueo y veo que mi carro no estaba o sea la gente me lo había levantado porque yo me había atrasado en dos pagos ese día fue me decepcioné porque yo perfectamente no estaba trabajando para o sea el cheque me salió nada más para pagar un puro chavos o por o la manutención y no me gustó para nada más entonces me decepcioné de una manera que ese día yo dejé de trabajar saben que yo ala yo no trabajo trabajando para nada no me gustaba ni para miento es para qué y bueno todavía haciendo yo en maduro y chamaquito también con esa mentalidad tonta pues bueno resulta que me salió a trabajar empecé a trabajar en un nightclub en el nightclub me pagaban en efectivo ahí me hice encargado me hice manager o sea me hice era el que manejaba el club era un club que teníamos 30 meses de billar tres barras pista de baile escenarios 30 meseras estaba bien estaba bien grande ahí me pagaban en efectivo y ya para no pagar la manutención si preferían pagar en efectivo y no saben no usar mis mi seguro social que hacía como tenía que pagar y yo dije yo mi madre ah pues resulta que cuando trabajando ahí conozco ahí conocimos una infinidad de gente de todas partes y de todos lados de todo tipo de gente llegaba un grupo de amigos entre hondureños ya como 50 hondureños mexicanos y dominicanos y en el grupo de amigos andaba una muchacha siempre llegaban llegaban bien montados buenos carros bien bien vestidos billete en la bolsa bien perijo ya o bien 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 con alaja puro diamante y eso yo los admiraba o sea mis vehemes en mis apenas 20 y mirando todo esto yo entiendo de mí yo decía bueno los admiraba todavía otra y esa mente arrogante y ambicioso y todo eso yo quiero ser como ellos pero nunca les preguntaba qué hacía sin embargo sabía que andaban haciendo cosas ilícitas pero yo pensé que eran narcotraficantes o cosas así bueno pues de tanto que llegaban al coño mis amigos de ellos yo siempre preparaba el día y siempre los atendía bien y me quedaba con ellos en el condado donde teníamos el club ahí se cerraban los nightclubs a las dos de la mañana manejaba cinco minutos cambiaba de condado llegaba a otro condado y ahí los clases cerraban a las cuatro o cinco o seis de la mañana entonces lo que nosotros hacíamos era que cuando yo cerraba el club de aquí yo me iba con ellos para el otro condado a los otros nightclubs a pasarla bien a bailar a echar relajo y todo eso seguíamos siendo amigos amigos yo no les preguntaba que lo que hacían de pronto un día de ellos un día uno de ellos que yo me apegué más con él los tratamos de chucho chucho el chucho yo ya dicho para esto para acá y un día me dice este usted le gusta la placa la placa era la muchacha que anda con ellos yo les dije en la placa y a mí la placa pues me gustaba no por la placa el diablo vestido de mujer o sea porque bonita y eso y el mismo diablo que me iba a arrastrar a donde voy me dice cuando me dijo eso yo le pregunté oye pero que la placa no es la novia de uno de ustedes me dijo no la placa es compañera del trabajo cuando él me dijo eso yo dije ok y aquí soy interesante entonces bueno rápido le caí diciendo yo un player porque para entonces yo era un player para entonces yo era que yo era lo que agarraba bueno no así era pero si yo era una cara ya la rapidito le eche los perros y como que la placa ya me estaba esperando no pues empezamos a salir empezamos a salir nada serio era algo ahí un pasajerillo no peor es nada una carita al aire bueno pues resulta que andando con ella una vez voy a quedar a mi casa amaneció amaneció bueno amanecimos entonces al siguiente día que ya la veo toda tensa toda preocupada y le digo yo que tiene me dice no estoy preocupada por qué me dice porque se va a ir un compañero del un compañero de los del grupo no y ando voy a andar buscando un hombre y yo que esté y ahí enfocando se me ocurrió la idea pues que es lo que hacen entonces me empezó a explicarnos que lo que hacían que robaban yo lo tomé como que ok y quiero que roban bueno me empezó a explicar a contar todo lo que hacía todo el plan todos los trabajos que hacían y eso a mí pues cuando yo le pregunto y tú haces eso me dijo si entonces yo dije pues es mujer no es mujer pues yo soy hombre entonces le dijo no sabes que ya me dijo que lo que robaban era joyería fina convención donde hacían las exposiciones de diamantes que viene gente de diferentes partes del mundo y ahí les ponían los trabajos a ver les ponía alguien adentro a ordenando los trabajos ellos decían dónde iban a estar a qué horas como entonces llegaban donde ellos llegaban y así ok o joyería fina como tiendas de joyería fina donde venden diamantes y cosas hacer un plan plan estratégico que no se los voy a dar porque van a terminar como yo aquí porque tengo un pinche plan estratégico bueno pues pasó que yo le dije sabes que no busques más aquí tiene el nombre que busca yo me ve mi 20 arrogante y esa de eso que uno quiere aparentar no quedar bien y acá yo sí puedo y en lo primero que me preguntó me dijo oye este tienes valor mi novia está preguntando que si le tengo valor yo le digo valor yo please o sea por la peor estupidez de mi vida yo le hubiera dicho no soy gallina y asunto arreglado entonces me dijo este tiene pistola otra digo yo pistola yo mira bueno pues resulta que un amigo mío yo no era ni pistoludo ni nada de eso pero un amigo mío de una tienda en días atrás o un tiempo atrás otro amigo a mí había dado guardar una pistola y él cayó preso como a los dos días y yo me quedé con esa pistola una 380 pues la tenía de rumbales no claro tengo pistola tiene valores y valor muchachos si un día usted una mujer le dice si tiene valor usted dígale que no que es gallina dígale que es gallina porque si le está preguntando que tiene valores porque lo lleva a algo al matadero así que aprende a decir que no que no más de la chingada consigue hacer otra vieja otra mujer que no lo meten y tonterías pues resulta que es el mismo día me lo que hay no se hable más no busco más tú eres el hombre que ando buscando me lleva con los tipos con los muchachos con los que yo conozco pero esto ya me lleva como integrante del grupo médico me lleva para ella me presenta con ellos otra vez pero esta vez mira pues ya él va a ser el otro hombre que buscamos ya los muchachos me quedaron viendo media ya le contaste ya le explicaste me dijimos le digo a ella sí dicen ok este bienvenido al grupo me dan la mano lo primero que me preguntan otra vez tiene huevos y yo por favor no según yo queriendo la pantalla me dice tienes pistola yo sí sí tengo eso que ya me explicaron más detallado como eran los trabajos y todo eso y ya pues resulta que pasan los días me dice ok hay un trabajo y esto vamos a ejecutar ya todo está arreglado ya todo está ya todo está chequeado porque era un plan era un plan que se trataba días semanas o meses estudiando 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 cuando todo estaba listo ejecutamos así según el plan de ellos pues todavía me dice ya está el trabajo arreglado vamos te vamos a llevar de prueba y a ver qué tal pues me llevan yo nada más soy el chofer ya nada más el chofer y de ahí no 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 me dije me la buscaron que vas yo de chofer pero yo quería hacer me entiende yo quiero entrar y quiero ver que me digan pues eso que van a quedar en el lobby pues llegamos si hace lo que se va a hacer me yo me quedo en el lobby entran tres muchachos yo me quedo en el lobby nomás haciendo guardia y todo ese rollo salimos tardó que yo como dos como cinco minutos salió todo como se planeó con uno fuimos y ya se vendió la mercancía de ahí me quedaron prenda me quedaron muchas cosas finas finísimas finísimas que no les voy a dar detalles pero ello se me fue el avión se me fue la cabra porque resulta que cuando venden todo esto y traigo todo esto cuando todo salió bien yo andaba emocionado cuando no me la podía creer yo me me aguante los títulos a que me lo volví a tragar pero hace cuenta que me aguante la adrenalina no no demostré miedo entonces me dijeron oye eres cabrón no yo así como padre bueno pues resulta que vendieron todo aquello al siguiente día traen el dinero traen una caja de cartón con dinero efectivo o la tiran al suelo yo no pregunto cuánto me va a tocar solamente empiezan a repartir vacas de 10 mil dólares yo veo que en el papelito encima dice 10 mil lo que hacemos todo el círculo de los que habíamos participado pasan las paquitas y empiezan a repartir vacas yo veo que llega a 10 llega 20 30 yo contándome 20 40 50 60 ya todo el corazón me está acelerando pero no quiero demostrar porque ellos están actuando normal y yo como que yo nunca había visto tanto dinero nunca había agarrado tanto dinero cuando de repente veo que llegó a 100 mil dólares después que llevo a 100 mil pasas en el llevo a 100 a 110 cuando llega 110 rompen una paca y reparten me dieron 115 mil dólares la primera vez entonces de cuenta que yo como cuando me dieron ese dinero yo se me fue la cabra se me fue y el dinero se me subió a la cabeza se me dañe de una manera que yo dije yo bueno tan fácil tan rápido y tengo 100 mil dólares y de ahí como que se me chispoteo así entonces así fue como empecé me dañó de una manera que agarré la calle bueno algo que no se me olvidó platicarles fue que pasó el tiempo o sea después que yo trabajé en el club pasó el tiempo yo trabajando en el nightclub en ese proceso este mi mamá murió antes de yo meterme a hacer estupideces en eso mi mamá murió cuando yo aún aún me portaba bien aún trabajaba mi mamá era mi mejor amiga era mi era mi pues tenía una buena relación y pues resulta que a ella fallece cuando ella fallece cuando yo decido dejar de trabajar y y tirarme a la calle pues no hacían ni drogas ni nada de eso pero tirarme de una manera que yo ya casi no pasaba en la casa porque sentía que estando en la casa me deprimía mucho me daba mucha tristeza entonces yo me la pasaba siempre afuera porque porque para sentirme libre no para sentir para no sentir aquello aquella soledad aquel vacío mientras trabajaba entonces sí ahí fue cuando yo empecé a deje de trabajar y bueno pues resulta que ya volviendo al tema lo del robo lo primero el dinero ya después de eso a la cuenta que yo me dediqué en lleno a la calle me la pasaba los siete días de las deje de trabajar incluso deje de trabajar en el nightclub y bueno lo primero que fui a hacer fue comprarme un carro porque pues como me había perdido el carro entonces pues empecé a gastar a derrochar el dinero que me había ganado lo empecé a gastar a echar party todas las noches y con los amigotes y con las amigotas y así no a disfrutar el dinero que no me duró nada o sea mira son dinero salados dinero mal habido que así como lo ganan de rápido así se te van así que ese dinero no es bueno si usted piensa que robando o haciendo cosas malas usted va a ser rico esa es mentira no se deje llevar de que porque hay de que no hacer mentira nadie se hace raro un cabrón que haciendo cosas malas se hace rico y para esto que si es narco y se hace rico tiene que vivir toda la vida escondiéndose y si hace de otra manera se hace rico este no tiene tranquilidad y eventualmente el karma se lo va a cobrar o sea es un rollo que el dinero mal habido no te lleva a ningún lado no lo vas a disfrutar lo vas a disfrutar en un momento así espontáneo un momento pasajero pero no es que lo vas a disfrutar toda tu vida entonces por eso es que el dinero mal habido chamaco no mejor trabaje mejor échele ganas y agarre dinero pero hacen las cosas bien dinero que le va a rendir dinero que lo va a multiplicar bueno pues aquí le voy aquí le voy ya cuando caí preso resulta pasa el tiempo un punto de eso a mí ya me conocen como un tipo que no me rajo como un tipo de ser lo que yo he aparentado con esta gente que yo soy el macizo que yo soy chingón según no es lo que yo quiero aparentar a todo esto yo ya hace tiempo deje de andar con la flaca porque el tiempo pasó de andar con la flaca y todo eso seguíamos siendo amigos salíamos a discotequear a echar par y todo el grupo bien montado en puros carros negros tienen perigo ya o bien cambien vestidos yo salía con una mujer a diario diferente como amigos en ese tiempo ya está en mis 20 se me entiende mis 20 un tipo parecido porque el tipo que nunca he decidido me tiene un tipo con poco verbo el rostro entonces tenía dinero me veía bonitillo y bueno pues eso me dio un poco de seguridad y arrogancia a la vez y llega a un extremo en que yo no le hablaba a las mujeres y nunca las mujeres venían a mí solito eso me fue dañando más dañando de una manera que yo decía bueno no le pido nada a la vez a ver tengo todo me volví más arrogante más arrogante de una manera fea que a mí nadie podía hacer nada porque lo primero que decían que si era sacar pistola y cosas así andaba mal de hecho no nunca me gustó la toma de a pero después que mi mamá murió yo siempre sea tomar 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 los siete de la semana y justamente antes de caer preso yo empecé a usar cocaína también o sea una cosa me llevó a la otra el dinero después de tener dinero me llevó a empezar a tomar a usar drogas o sea así o sea una cosa te lleva a la otra y no te lleva a cosas productivas sino que me iba hundiendo hundiendo más pues llega el día este 9 8 de septiembre del 2009 ya pasó el tiempo yo ando todavía loco me dice a mí oye este yo nada más que eso tenemos un trabajo y yo esté bien loco y vea la idea yo no quiero hacer nada de eso yo me quiero retirar ya no ya no quiero yo había llegado a una conclusión que que ya no quería o sea que yo no pues ya yo tenía un dinero tenía un dinero guardado que de escena yo pensaba hacer algo pero cuando me dicen que tiene un trabajo que está facilito que este que lo que mira que acá que tú y tú eres cabrón y mira dios es que vamos a salir así está cargado es un más de un millón pues así y después si yo era un millón punto que en todo el reporte la policía esa de un millón punto donde se mató un millón y ok entonces cuando eso fue como el 8 de como el 8 de septiembre del 2009 me dice yo pues ok para no rajar me lo digo que vamos entonces ok lo hacemos mañana 8 de septiembre en la noche nos fuimos a la discoteca nos la pasamos bien la discoteca bailando y pasando la chingón miércoles algún miércoles celebrando un partido de honduras y méxico y allá pasando la chingón se llega el siguiente día el 9 que era el día que íbamos a hacer el trabajo el trabajo porque así le llamamos sinvergüenzamente trabajo yo le pregunte oye ya ustedes chequearon el lugar me dijeron si ya ustedes tienen todo el plan me dijeron si entonces yo me fui a ciegas basado a lo que ellos me habían dicho no que todo estaba bajo control que todo no sé qué entonces yo dije ok vamos emprendemos vuelo manejamos un par de horas hasta donde estaba el dicho lugar llegamos era tarde se nos amontonó el tráfico era una era una joyería final llegamos al lugar yo no quería entrar no me sentía bien iba a entrar chilango pero cuando llegamos chilango dijo que no se sentía bien tampoco entonces yo era lo que no me rajaba de lleno no entran yo para este entonces yo no traía ni pistola porque la pistola mía yo la tiré una vez que la policía nos corrió el tío yo la venta la pistola una ocasión y voté mi pistola entonces como ya no quería seguir en ese día no traía pistola yo me metí con un cuchillo porque yo no iba a participar en la entrada en cañonar sino que iba a participar en cuidar el lobby otra vez pues esta vez entramos yo me quedo en el lobby me da vergüenza me da como cosas porque son ahora que ha pasado el tiempo que ya maduré y que los años me han calado pues si se siente horrible como contar tus fechorías porque gente por favor no hagan cosas malas no es cosas malas es tan fácil hacer el bien mira donde estoy comiendo mierda por estúpido bueno pues resulta que entramos cuando yo me quedo en el lobby ellos encañonan se llevan a la gente para la parte de atrás amarran yo me quedo afuera en el lobby entra un señor y yo pues tengo que hacer que accionar que tienen todo acá abajo control y entre un empleado un cliente y ahí fue donde yo le puse el cuchillo en el cuello el cuchillo que traía por eso es que traigo tanto tiempo por eso porque yo amenace a alguien con el cuchillo cosa que no me da no me siento me da cosa contar todo esto mi gente no lo cuento con ningún tipo de orgullo no que le cuento para que ustedes no hagan tonterías así porque miren el resultado final cuál es si me arrepiento me arrepiento me arrepiento y dios lo sabe bueno pues ponemos todo el lugar bajo control amarramos había seis personas porque me dieron tanto tiempo porque en el lugar habían seis personas y las seis personas pues este pues sí entonces aquí en los Estados Unidos te cargan por cada persona es que te van a dar un cargo por te dan un cargo por cada persona entonces me trabaron seis armados seis robos en vez de uno me encargaron con seis por las seis gente más los que me encontraron bueno pues resulta que me estoy temblando estoy nervioso porque a mí nunca me ha gustado contar que es la primera vez que estoy contando esto ni siquiera a mi familia le he practicado todo esto y de hablarme la cosa pero pues tenía que hacerlo porque ustedes me lo están exigiendo y me debo a ustedes y de ver a mi gente pero no venga no hagan ustedes tonterías ok pues resulta que el error ya cuando tenemos todo bajo control que ya llevamos guiábamos de salida ok era un champion scenery el lugar de la joyería estaba aquí a la par había un salón de belleza el mismo dueño de la joyería era el dueño del salón de belleza entonces del salón a la joyería había una puerta entre medio la señora de la del salón como que sospechó dijo que algo porque eso lo vi en el reporte de la policía que sospechó que algo estaba pasando aquí entonces ella se metió cuando ella se metió que ella sumó la cabeza uno de los muchachos que andaba cuando la jalaron también la pusieron acá cuando estaban amarrando a la gente salimos ya cuando salimos con todo vaya esta vez vamos nerviosos porque como que todo se nos puso se nos complicó en la última hora no a mí adentro cuando estamos dentro mientras la placa porque sabe por tiempo la placa estaba amarrándose de eso me pasa una pistola y adentro me dan una pistola entonces yo como yo soy el que estoy cuidando recuerdan su esto yo soy el que traigo una pistola por eso es que me cargaron más tiempo por pistola cuchillo me dieron un relajo de tiempo por también por la pistola y el cuchillo y todo puesto ya yo traigo una pistola ya estoy yo encañonando cuidando que no entre nadie y eso es así pues ya se cargamos todos salimos tenemos el carro que nos vamos a llevar por ejemplo nos llevamos un carro manejábamos una amiga por ahí ya teníamos el otro carro que nos estaba esperando nos subíamos y le damos vuelo y así pues esta vez para empezar cuando ya salimos con todo primero llega entramos subimos al carro que nos vamos a llevar y el carro no quiere prender el desgraciado carro no quiere aprender a todo esto pues ya la gente se ha levantado ya le han llamado a la policía el carro toma como un tarda con un minuto para prender ese minuto es un chingo de tiempo para una tontería así la policía que llega así pues bueno ya que nosotros salimos que ya salimos del parqueo que nos vamos a meter a la calle para meternos a la calle el tráfico estaba atorado no nos deja meternos a la calle entonces nos estamos esperando en eso tardamos como cinco minutos nomás para meternos a la calle esos cinco minutos nosotros tenemos que manejar como 500 pies y doblar hacer una derecha en lo que llegamos de aquí al doctor dos cinco minutos para meterlo a la calle y diez minutos para llegar a esos 500 pies a todo esto ya le habían hablado a la policía para nosotros cuando nosotros vamos a dar esa vuelta ya habían diez patrullas en línea acá esperándonos y si ya una vez que doblamos ahí la policía se nos pone en la puerta se los pega atrás una vez que la policía nos pegó nosotros no quisimos acelerar pero cuando vimos que se nos iban acercando la policía prende las luces nosotros aceleramos cuando aceleramos empieza la policía correteando ya traemos como diez patrullas y empezamos a correr en el carro bueno va manejando un amigo yo voy en la parte no yo voy en el lado del chofer del pasajero perdón la placa va atrás uno de los que había entrado con nosotros ese cuando miro que el carro no perdía nomás se fue caminando y se desaparece entre el monte mientras nosotros nos subimos al carro y a nosotros nos correteó la policía y aquel no pues resulta que manejamos nos convertimos en una carrera de en un high speed chase como le llaman donde la policía te corretea que tu aceleras y la policía si la policía empezó a corretear nosotros empezamos a acelerar no sabíamos el área donde estábamos terminamos en una subdivisión de casa en una colonia de casa donde se nos terminó la calle una vez que nos terminó la calle ya con todo el montón de policía atrás nosotros nos tiramos del carro empezamos a correr a pie corriendo 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 a pie bueno es lógico a ir corriendo de pronto dejamos de pronto dejamos todo en el carro todo en el carro todo el botín que va en el carro no empezamos a correr en eso yo empecé a correr atrás del socio que le decíamos y la placa también la placa me quiso agarrar me jalaba así como que espérate espérate de pronto veo que el socio va corriendo y voy a tratar de sentir una cerca y veo que los dos perros que habían dos perros lo llevan corriendo entonces cuando yo veo que dos perros lo llevan correteando yo no me quise aventar por ahí no que yo me di la vuelta me di la vuelta llegué hasta otra cerca empecé a correr a correr a correr a correr a correr todo esto yo dejé la policía hasta atrás la dejamos perdida corriendo corriendo de pronto veo que voy a llegar a una montaña cuando yo creo que voy a llegar a esa montaña digo yo no me le fui y empiezo a correr antes de llegar a la montaña de la montaña había una cerca de maya ciclón una de maya una cerca de 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 shainley una shainley fence o una cerca de maya o ciclón alambre ciclón ya no me acuerdo como le decimos en monberga alambre ciclón o maya como le dicen en méxico una cerca de cuatro pies así chiquitita pues con la carrera perro una carrera que yo llevo y voy corriendo en eso brinco la cerca me paro encima del riel de la cerca del del tubo que lleva aquí arriba me paro y brinco al otro lado y yo me fui pero cuando yo brinqué de cerca metí los pies había un santo pero el santo estaba cubierto la zanja estaba cubierta de hojas yo metí los pies se me caerán los pies así un solo así entonces se me doblaron los tobillos cuando se me doblaron me dolió entonces yo quise poner el pie izquierdo me dolía pero lo puse bien lo siente bien pero cuando quise poner el pie derecho se me y se me fue así así para un lado se me volteó el tobillo me lo fracturé o sea el pie se me destrabó del goce del tobillo se me salió así de y se me volteó para un lado entonces yo me asusté no como Dios mío Dios mío me lo empecé a jalarme querérmelo acomodar y no pude lo quise poner así querer correr y no yo sentía como toques eléctricos en el hueso y ya y lo quería poner a fuerza quería yo seguir corriendo y nada no podía el día se me perdí el balance se me iba así bueno yo ni modo vale o queso perdí entonces lo que hice traía dos camisas una camisa de vestir porque nosotros para entrar a esos lugares entramos bien vestidos porque eran lugares finos entonces siempre tienes que ir bien representado o sea bien 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 acá bien este con una buena apariencia no que buen vestido entonces la gente te atiende te los atendía bien o hasta la gente tiene talle de planta de que traen dinero y luego te atienden o sea ese era el secreto para el truco para entrar así no bien vestido pues yo trago una camisa de vestir encima una camisa manga larga entonces lo que hice fue que tiré la camisa por un lado así como para despistar a la policía de corriendo para allá yo me voy a esconder para acá había un aireazo cuando tiro la pinche camisa el viento se la trae me pega en la cara otra vez la camisa la tenía enojo y la tiro al suelo agarre la pistola y fui la enterré en un árbol ahí entre la pistola traía las bolsas llenas de los mejores prendas que había agarrado que eran un diamante un Rolex con cosas así algo fino me las saqué de la bolsa y las enterré junto con la pistola en ese árbol que hasta la fecha ya se está enterrado entonces ahí corrí yo para otro día no corrí no que hacía brinquitos llegué hasta una zanja la policía todo esto me anda buscando pero yo estoy como entre el monte no me acosté en una zanja ahí entre el charco y así me metí aquí aquí arriba no habían árboles pero dije yo bueno ahorita van a tirar el helicóptero y me van a ver entonces empecé yo a arrastrarme así acostado en la zarca digo en la charca cuando de pronto ya veo que anda la policía buscándome cuando ven que el monte se mueve se van me encañonan y me empiezan a gritar sal de ahí grado de muchos de saúl que sigue muchos de saúl que sigue que pusieron las manos arriba donde las podamos ver con las manos arriba donde las podamos ver y sal de ahí y sal de ahí y yo voy a que ya lo le pito que yo creo que yo salgo las manos llevo las manos analtos me tienen engañonado a todo esto voy a salir como a un campo limpio ya no hay árbol está todo limpio con un llano estoy rodeado de policía y con unos 25 30 oficiales todo con escopetas pistolas ya saben como una policía en los eeuu no que en caliente sabiendo que eres traes pistolas te van a encañonar en caliente y te van a disparar si la hace de pendejo entonces salgo yo rompiendo el monte con las manos arriba porque dije este tipo me van a disparar porque saben que ando pistola entonces salgo rompiendo el monte con el pecho con el pecho la cara habían espinas me rayé todo pero no quise poner las manos porque tenía miedo moverlas para salir así que es algo lo primero que veo que estoy rodeado de policías tengo hay un chingo de policías como le digo 25 30 que tienen que llenar lo primero que dice que no te queda al suelo tirote al suelo y yo todavía con la arrogancia y queriendo hacer de que me vale le digo yo no ha sido no no !! como que no cuando yo le digo no escucho lo que le hacen le hacen con unos diez a la vez cuando yo escucho que empiezan los espinos no para que yo estoy seguro que ok 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 y voy para abajo cuando le hicealand que apenas doble media rodilla sharing así senti como llegaron por detrás cuando lo hice así descobre el tipo no aquí me voy al suelo y se me montan encima me agarran mi esposa me meten se me montan encima pero ya saben aquí como son las leyes como son los policías no se me tiran encima me agarran me ponen de avioncitos me sientan y caminan cabrón ahora sí cuando dicen que camine yo ya me senté y ahora no me quiero parar me dice escaparte y yo no me voy a parar me dice camina y yo como voy a también al estar con quien capturado me quedan viendo sin caliente el tobillo se vinculó así grueso lo primero donde agarrar un diario citó así me llevan para la patrulla entonces me dice un policía porque no corres ahora me digo porque me llevo el pie fracturado por eso o meses de rentar el pie verdad me dice de odios y me dijo así y para que andan robando pues cuando ese tipo me dijo así mira yo sentía que yo quería que la tierra me tragara yo sentí una vergüenza una vergüenza pero tan fea es lo que más me ha calado a mí en esta vaina la vergüenza tener que lidiar con eso porque tú has escuchado un dicho cuando cuando la gente dice que tengo vergüenza y te dicen vergüenza de robar y que te cachen bueno pues si a mí si me dio vergüenza y me da vergüenza porque mi casa me enseñaron valores y bueno ahí sentí feo me llevaron a la patrulla me metieron a la patrulla septiembre 9 con el calor a todo lo que era 100 grados de temperatura las patrullas la tienen apagada esta madre está caliente me meten a mí yo me estaba entonces ahogando mientras estos andan buscando los demás que se corrieron me llevaron a la estación de policía me interrogaron donde yo solté toda la sopa donde yo dije todo lo que yo hacía donde vi que no habían agarrado a nadie nada más agarraron a la flaca los otros dos se fueron entonces empezaron como a querer trickear no ok entonces yo pensé a ya todo esto hasta esta altura mi casa está cerrado ya todo todo está cerrado o sea que nada me perjudica porque a todo este caso se cerró se investigó me encontraron culpable me sentenciaron y bueno me preguntaron por los muchachos los demás entonces yo dije que sí que cooperaba y no sé qué pero lógico les di nombres que no eran y cosas así los despisté por otro lado para que fueran por otro lado mientras mis camaradas tuvieran chance de irse entonces sí en el en el porque la gente me pregunta qué pasó con otros muchachos se fueron que hasta la fecha no sé nada de ellos agarraron la única que agarraron fue la flaca y bueno así fue como terminé en preso me agarraron después de que por la fractura me llevaron al hospital se siente bien pero cuando te llevan al hospital amarrado en una silla de ruedas es posado con las manos aquí fracturado de un pie me llevaron al hospital con dos policías me pusieron a la camilla me amarraron de la camilla ese año todo lo que te quedan en la sala de emergencia todo mundo te quedan viendo así como cara de desprecio porque lo primero que dice miren este delincuente y todo mi caso ya había salido las noticias a todo mundo sabía quién era yo toda la gente del sector me miraba con desprecio y eso se siente horrible horrible por eso que yo decidí cambiar y me sentí tan comprometido que yo dije yo un día quiero salir en las noticias pero que la nota sea positiva y es lo que venido haciendo por lo que venido trabajando y a usted afuera le aconsejo que no haga estupideces que lo puedan traer a un lugar de esto porque es fácil para entrar pero difícil para salir bueno hasta aquí se los dejo después de que salí al hospital me llevaron a la cárcel y bueno ahí empezó todo mi proceso después si quieren que les iba contando cuando me sentenciaron y todo eso lo seguiré contando pero así fue como termine preso mi gente soy Jim Kemperson Mundo Real cuídense mucho estas historias no las cuento para ya saben ustedes mi objetivo mi propósito de estas historias no es para que usted venga para acá es para que usted se mantenga fuera de todo esto un fuerte abrazo para todos cuídense pórtense bien y valoren su libertad hasta luego bye un fuerte abrazo para que usted se mantenga fuera de todo esto